con 40 años de historia vuelve a nuestro país el suzuki alto un ejemplar que se presenta como no solamente como el modelo más asequible de su marca sino que también con el más asequible de todo el mercado automotor chileno se fabrica en la planta maruti en la india planta propiedad suzuki con algunos productos que ya conocimos de ese origen por supuesto que lo acompañan en el catálogo el espresso y el celerio que son ejemplares también compactos pero este es por derecho propio el icono de la marca japonesa que ahora regresa para conquistar nuevos corazones en nuestro país soy leo pacheco y les doy la bienvenida a un nuevo test drive en chileautos en esta oportunidad conoceremos a este compacto citycar que llega para resolver una serie de problemáticas no solamente de movilidad urbana sino que también de poner en manos de los usuarios el primer automóvil pero antes suscríbanse a nuestro canal de youtube y denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y recuerden que todos los sábados tenemos material fresco para todos ustedes antes de hablarle del diseño de lo que está a la vista de este Suzuki alto, me gustaría contarles un poco de la ingeniería involucrada, algo que está oculto a la vista más bien. Tenemos la plataforma Hardtech, que es una variante que se utiliza en la planta Maruti de la India, que es la misma del Espresso y del Celerio, no es la que podemos ver por ejemplo en Vitara o en el Swiss, esta es otra, otra Hardtech, pero tiene algunos componentes que concuerdan con esa otra tecnología. Tenemos 3,53 metros de largo y 2,38 metros de distancia entre ejes, son medidas, digamos, ajustadas al segmento, a lo que se refiere a un City Car, pero también este alto es mucho más grande que el que tuvimos en nuestro mercado hace un par de años atrás, que recordemos que el modelo está de regreso. Vamos a revisar un poco el diseño, una gran mascarilla negra, como panal de abeja, un diseño bastante lúdico, un diseño que luce bien, unos focos grandes, envolventes, todo integrado, es algo muy tradicional todo esto. También tenemos el logo Suzuki inquistado acá en la prueba y el parachoque también es un elemento sencillo con unos grandes neblineros que ayudan también a hermosearlo. Por los flancos tenemos líneas bastante puras, tenemos dos líneas dinámicas también, pero tenemos llantas de 13 pulgadas, neumáticos de 13 pulgadas con tapas cubos, como diríamos, con tapas plásticas. Los espejos también muy tradicionales, llama la atención que en el techo tenemos una especie de ondas que recorren la superficie del techo, lo cual está muy bien porque le da también cierto estilo. Las puertas, el tamaño adecuado para la distancia entre ejes que manejamos. Zona vidriada, hay hartas zonas vidriadas, no tenemos críticas al respecto. Las manillas tradicionales, las luces de señalización en los flancos, que me parece hasta divertido porque son como toques un poco retro. Y en general podemos decir que está bien, está todo muy equilibrado, todo lo que son los voladizos. Es una plataforma compacta que cumple muy bien el objetivo en lo que es el tema de un city que también debe lucir estético, o sea, no por ser un auto compacto tiene que verse mal. En este caso, el Suzuki Alto es bastante estético y se ve muy equilibrado en sus formas. La saga también es sencilla, por supuesto, porque tiene que haber esa concordancia de diseño. Tenemos una luneta amplia, una pequeña protuberancia visera acá arriba de la luneta, el portalón es pequeño, como debe ser. Se abre solo con la llave y ahí abajo tiene una manilla, o más bien dicho, un sujetador, que uno para no hacer la fuerza con la llave lo hace con el sujetador. El logo de la marca que tenemos acá, un parachoque bastante robusto en su forma y el tubo de escape, más sencillo no puede ser, que está en la parte baja, las luces de posición también, muy tradicionales. Y algo importante es que tenemos un compartimento de carga que admite 214 litros y tenemos un neumático de repuesto de tipo temporal, oculto en una especie de bandeja confeccionada con alfombra. El Suzuki Alto en el habitáculo hace honor a los términos honestidad y sencillez, es así, es muy honesto y sencillo. No por eso pierde funcionalidad ni ergonomía, todo lo contrario, me parece que es un habitáculo que está muy bien pensado y que se utilizaron muy bien los pocos recursos con los que se contaba para equiparlo. En ese sentido, debo felicitar a la marca. Partamos el análisis, bueno, yo al menos quedo muy bien instalado en este habitáculo. Tenemos, bueno, coberturas de puertas y todo rígido, tanto en el tablero, polímeros de tacto duro, no hay nada engomado, ni tela, ni nada de eso, todo es rígido. Y tenemos, en este caso, los aireadores son mixtos, tenemos redondos circulares acá, tipo turbina con una especie de aletillas. Y también tenemos estos aireadores que son horizontales, muy eficiente todo porque la cabina es pequeña, así que en realidad se ventila muy bien. Se realizaron esfuerzos, el clúster es digital, eso es muy bueno. Tenemos ese clúster digital que nos ayuda a tener la información básica del manejo con algunas funciones también en doble, en una doble pantallita. Está muy bien este clúster. El volante totalmente redondo con algunos mandos remotos que en la parte derecha al menos se prescindió de eso, lo cual es muy bueno. Se agregó para la radio nomás y aquí para el teléfono que está perfecto. No se regula en ningún parámetro la columna de dirección. La llave, por supuesto, que también es tradicional con chapa. La pantalla de 7 pulgadas nos permite acceder a Apple CarPlay y Android Auto, pero no tenemos cámara de retroceso, solamente sensores. Así que muy bien en ese sentido, está muy bien empotrada esta cámara. Perdón, esta cámara, ahora le puse cámara. No, esta pantalla está muy bien empotrada acá. Así que muy fácil de acceder a las funciones del teléfono también. Tenemos los alzadillos delanteros acá en este lugar y luego viene el panel donde se opera el aire acondicionado tradicional absolutamente, hasta ochentero, pero es el diseño más eficiente que yo he podido ver. En la parte de abajo tenemos además de unas consolas y de un par de portavasos, tenemos una toma de 12 volt y un puerto USB con su respectiva tapa, lo cual está muy bien. E insisto que estos mandos giratorios de la climatización están, de la climatización, del aire acondicionado, están perfectos. La selectora de velocidades es manual, acá la tenemos 5 velocidades, un pomo y una manilla muy tradicional. También el freno de mano mecánico, esta consola pequeñita, no molesta para nada. Tenemos un ancho acotado a la carrocería, así que se aprovechó bien. Y estos asientos que son con tapiz de tela y apoya cabezas integrado, tipo capitán, como lo de las lanchas. Y también tenemos mandos manuales en los dos casos. Y eso sería en términos generales. Es un auto, insisto, muy sencillo, equipado con lo necesario. Aquí no se busca marcar una diferencia en estos segmentos, encarecerlo, lleno de equipamiento. No, la verdad es que es muy sencillo. Tal vez le faltan un par de colores para que no sea todo tan negro, pero eso ya son temas de gusto de cada usuario. Pero lo que es el equipamiento estándar y todas las funcionalidades se cumplen muy bien. En la segunda fila de asientos podemos acomodar a dos pasajeros de buena manera. Aquí podemos ver el espacio, o sea, no esperemos más. Este auto no es muy anchuroso, entonces no esperemos más espacio para un tercero. Además que ya tenemos dos apoyacabezas y dos cinturones de seguridad de tres puntas. No tenemos más que eso, entonces eso también nos anuncia de cierta manera dónde está el límite. Acá no hay bolsillitos marsupiales, ni en las puertas, ni tampoco USB. Bueno, podemos conectar desde adelante hacia atrás porque el auto también, digamos, tiene una corta distancia, entonces no hay problema con eso. Una caja portaobjetos acá. Eso es todo. El piso tiene una elevación más o menos importante, así que también eso como que nos invita mucho a un tercer pasajero. Y es divertido también, bueno, lo retro que es este auto o lo minimalista, porque tenemos acá las manivelas para operar los alzavidrios traseros. Adelante tenemos alzavidrios eléctricos, dos, pero acá tenemos manivelas. ¿Qué les parece? Espacio, bueno, yo creo que ofrece el espacio adecuado para las dimensiones de este ejemplar. No me parece ni más ni menos, me parece que está dentro de los parámetros normales de esta tipología. Bueno amigos, como es habitual, vamos a repasar las características técnicas de este Suzuki Alto. Tenemos un motor de tres cilindros, un litro de desplazamiento, 66 caballos, 89 Nm de torque. La transmisión es mecánica de cinco velocidades. Es un esquema bastante tradicional. Todo lo demás, digamos que lo más importante, más que todo lo demás, lo más importante acá es la eficiencia energética que tiene. También estamos hablando de un rendimiento en carretera que supera los 25 kilómetros por litro. Muchísimo. Urbano, más de 17 kilómetros por litro. Mixto, más de 22 kilómetros por litro. Ese es el, digamos, la gracia. Ese es el punto fuerte de este Suzuki Alto. Lo demás, por supuesto, también las dimensiones que ayudan mucho en la ciudad para poder aprovechar los pequeños espacios urbanos que se generan. También tenemos la posibilidad de estacionar en pequeños rincones. Eso está muy bueno. Así que en ese sentido el auto cumple muy bien con las expectativas que uno espera de un city car. Lo demás, no podemos empezar a criticar temas que tienen que ver con el performance y todo eso. A pesar de ser un auto bastante ágil porque es liviano, pero tenemos un performance que está dentro de estos parámetros. Acá no podemos pedirle a este pequeño motor de tres cilindros que nos entregue un gran desempeño, una gran velocidad. No, no. Hay que ayudarlo también, sobre todo en los caminos ascendentes, como en las cuestas, por ejemplo. Hay que ayudarlo con esta caja mecánica que está muy bien escalonada para este motor, debo decirlo. Entonces, en ese sentido es lo que en realidad uno tiene que hacer. Es apoyarse en esta transmisión para que el motor pueda entregarnos un poquito más de energía. Lo demás, la suspensión apta para la ciudad. Tiene un buen aplomo a pesar de estos pequeños neumáticos con una pisada delgada, un neumático de 13 pulgadas, pero tiene un buen aplomo igual. La suspensión, por supuesto, que es un poco tosca en algunas situaciones de adoquina y todo eso, pero lo normal porque el recorrido es corto. La insonorización, ahí sí, o sea, hay mucho trabajo para hacer. Tenemos que la situación es que todo el sonido del rodado y del motor en sí se filtra a la cabina y es producto de estos materiales rígidos con los que está cubierto el habitáculo. Pero insisto, a ver, estamos enfrente de un city car que se presenta como el auto más asequible del mercado chileno. Por ahí dije el precio, o sea, voy a decir el precio al final del video en realidad, pero se los voy a remarcar ahora. 7 millones 190 con bonos incluidos, la verdad es que está muy bien eso. Ahí se notan los rebotes de la suspensión, es como que es un poco incapaz en algunos baches. Volviendo al tema del precio, o sea, es un producto asequible, es un producto que en realidad las críticas que le podemos hacer son pocas porque es por lo que uno está pagando. Estamos pagando un ejemplar que nos permite subirnos a un auto con poco dinero y eso hay que tenerlo claro. Ahora tampoco es que ofrezca un andar despreciable, no, para nada. Siento que igual el tema de rendimiento, insisto, y el tema de algunos equipamientos que tenemos en este caso, porque ya tenemos aire acondicionado, ya tenemos conectividad Apple CarPlay, Android Auto, ya tenemos también, por ejemplo, doble herba frontal, tenemos freno a veces, igual tenemos ciertas cosas, ha mejorado, ha mejorado este ejemplar, también el control de estabilidad que es obligatorio, pero ya son cosas que se han ido sumando. A mí me parece que este ejemplar es la respuesta a muchas necesidades de personas sin familia, personas con pequeñas familias, emprendedores, gente que necesita desplazarse por largas distancias o muy temprano o llegar muy tarde por temas laborales, entonces es la respuesta porque además el precio del combustible es determinante y acá tenemos la respuesta al respecto con un promedio, insisto, de más de 22 kilómetros por litro. Tiene una dirección que responde bien, unos frenos también que responden correctamente, así que nada que decir al respecto, está muy bien en ese sentido, me parece un auto que responde bien dentro de su segmento y que cumple todo lo que nos promete por el precio, está correcto, incluso nos entrega algunas cositas adicionales, temas de conectividad, que algunos autos mucho más caros todavía andan con esos sistemas alternativos, acá tenemos una buena conectividad y eso sería en resumen lo que les puedo decir de este Suzuki Alto. El Suzuki Alto está disponible en una solitaria versión con el nivel de equipamiento GL, el precio, ya lo dijimos, muy asequible, 7.190.000 pesos con bonos aplicados y vigente al momento de grabar esta prueba de manejo. Entre sus competidores, ahí hay un tema, porque hay otro City Car, queda muy poco City Car en el mercado chileno. Tenemos por ahí el Chevrolet Spark, el Kia Morning, el Hyundai Grand i10, pero cuestan más, son más costosos. Entonces tampoco compiten por precio, solamente da la tentación de hacerlos competir porque son City Car, pero no tenemos muchos más referentes para medirlo porque insisto que este es el auto más asequible del mercado chileno. Bueno amigos, y así llegamos al final de esta prueba de manejo. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios que con gusto los vamos a ir respondiendo en la medida de las posibilidades. Y muy pronto estaremos de regreso aquí en Chile Autos, que es el portal número uno de vehículos y miembro del grupo australiano Car Group. ¡Gracias!